Un momento de compartir el deporte, hay que hablar de hockey femenino. Claro, las Leonas, protagonistas allí en la ciudad de Rosario, empataron ayer 2 a 2 con Corea. Próximo desafío de las chicas argentinas será mañana ante China. Si bien el objetivo era ganar para quedar primeras en el grupo, el empate 2 a 2 frente a Corea del Sur, sobre la hora, se valora y muchos. En el Champions Trophy de Rosario, las Leonas aseguraron el segundo puesto en la zona B. En un partido muy parejo, sobresalió la efectividad de los córner cortos. La apertura del marcador llegó a los 22 para la surcoreana, por parte de su capitana, Seneok Lik. Pero rápidamente, al minuto, Noel Barrio Nuevo aprovechó su oportunidad y emparejó las acciones, para irse uno a uno al entretiempo. El complemento mostró mucha intensidad, aunque las emociones llegaron sobre el cierre del encuentro. Porque Park controló la bocha para que nuevamente Lee convirtiera la ventaja que a esa altura parecía definitiva. Pero faltando dos minutos, apareció la mejor jugadora del mundo. Luciana Aymar, con muchísima entrega, remató cruzado para sentenciar el marcador y poner de esta manera el 2-2 final. La fase de grupos terminó de la siguiente manera. Alemania líder con 6 unidades, segundo Argentina con 5, tercero Corea del Sur por diferencia de golf y cuarta Nueva Zelanda. Ahora, las campeonas del mundo el próximo jueves a las 20 se medirán por los cuartos de final con China. Esto será transmisión de la televisión pública. Un seleccionado oriental que tiene muchísima resistencia física y corre desde el primer al último minuto de juego.